Nosotros como médicos de atención primaria en salud hemos realizado nuestros sueños. Gracias a todos y gracias a la corporación municipal y a la iniciativa privada que nos apoyó. Le hago la cordial invitación a toda la población de la zona 21 de la parte sur que posea COVID-19 pueda acercarse a este centro donde lo van a atender y no tiene ningún costo. Además va a evitar poder contaminar a su demás familia. Si él se cuida, cuida a su familia. Estamos en este momento en la zona sur de la ciudad. Esta es la zona 21, es el barrio Bellos Horizontes. Y estamos cabalmente hoy aquí reunidos con un grupo de personas, de empresarios, de fundaciones, también del Ministerio de Salud. Nos hemos dado la tarea de unir esfuerzos sobre una causa común. Se ha anunciado una segunda ola de contagios y que tengamos un centro de bienestar de usos múltiples situado en el sur de la ciudad que pueda atender a cuatro zonas de la ciudad, también atender a municipios vecinos. Impactamos a cerca de 400 mil personas que van a ser quienes viven en los alrededores y las proximidades. Con la entrega de este centro de bienestar de usos múltiples, estamos iniciando el proceso de construcción de uno de cuatro que vamos a localizar en la ciudad de Guatemala, en los cuatro puntos cardinales, para que nos permita estar preparados en el momento que se necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!